Viene la serpiente que lastima a mi gente Ahí viene la serpiente con sus ojos de cuerpo Ahí viene la serpiente cargada de veneno Ahí viene la serpiente que lastima a mi pueblo Ahí viene la serpiente chico del extranjero Quiere llenar sus bolsas con recursos de mi pueblo ¿Pero a poco nos vamos a dejar? Eso Se levantaron voces, llegaron hasta el cielo Pero el mismo gobierno es cómplice de aquellos Que poco les importa mientras se sientan los dueños Ya nos quitaron tierras Herencia de los abuelos Cuiden malos intereses Que en la vida del minero Peligroso su trabajo Y muy poco su dinero Ahí viene la serpiente sigiloso por el agua Ahí viene la serpiente y ya no bajan los niños A escuchar los cuentos Que se cuentan en los ríos Unos cuentos amenazan Sobre mi pueblo lo pasan Me consigo mi maíz Esperanza del país Esperanza del país Pero quiere llenar sus bolsas Con recursos de mi pueblo Tiene muchos intereses Pero qué cosa mi mandalena Pero puede más mi pueblo ¡Suscríbete al canal!